Aquí estamos abriéndolo y pues en realidad amigos lo que es es un endoscopio automotriz Aquí viene el manual, aquí dice sistema de inspección digital, viene su monitor como ven aquí y viene su cámara con su cableado, aquí pues es el manual para saber cómo funciona Aquí está la cámara, este supongo que es el cargador, el cable cargador USB y aquí abajo se encuentra el monitor, vamos a encenderlo, vamos a conectarlo y vamos a ver cómo funciona Aquí ya está conectada la cámara, esta es la camarita Y si ven, está largo siempre el cable para llegar a lugares donde no podamos mirar con nuestros ojos Este es el monitor, aquí vienen pues realmente los switches Trae una entrada para ponerle una memoria micro o micro, como le llame micro SD Para grabar lo que estás mirando en el monitor Ahí lo hemos encendido Y ahí está ya mirando la cámara Voy a mover la cámara y ahí se puede apreciar Aquí pues con la cámara que yo estoy grabando Si ven, el monitor no se mira tan claro Pero si lo estuvieran mirando así como yo Van a mirar que se mira demasiado claro En alta definición Ahí se puede observar todo Se puede meter la cámara a lugares Si ven, ahí yo la estoy metiendo ahí abajo Dentro del manifold Y si ven, podemos llegar a partes Pues donde no podemos llegar nosotros Mirando así normalmente con nuestros ojos Ahí si ven Es una herramienta muy útil amigos La verdad Déjenme ver que otras funciones tiene Vamos a presionar este botón Yo siento que Vamos a ver O este es para tomar foto Tomar captura Este serían los botones para mover el menú Este de arriba Es para el brillo Entonces es una herramienta Como les digo amigos Que se ha vuelto necesaria ya En el sistema automotriz Se ve muy práctica No es tan grande el monitor Si ven Está hecho de un material Pues resistente Aparte trae este protector Que pues sirve de mucho Y viene con su Con su bolsa protectora Su estuche Que cuando ya lo dejas De usar Utilizar Lo guardas aquí Y ya lo pones En una parte Donde guardas tus cosas De diagnóstico Entonces amigos Simplemente les quise mostrar Este producto Si les gusta Pues ahí les voy a dejar Unos enlaces En la descripción del video Para que ustedes Si quieren obtenerlo Ahí Ahí lo pueden encontrar Hasta pronto Y que Dios los bendiga Gracias por ver el video